Gracias por acompañarnos aquí en CENTE Noticias al Instante, justo cuando es tiempo, es momento, es hora de un corte informativo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación participó en el reconocimiento a 183 jóvenes que, gracias a la beca Generación Bicentenario, promovida por el CENTE, terminaron o están a punto de concluir sus estudios profesionales. En representación del secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, acudió el profesor Gustavo Michoay Michoay, quien expresó a los alumnos que están llamados a ser actores del cambio que México está esperando. El coordinador del Colegiado Nacional de Seguridad y Derechos Sociales señaló que con el mismo interés que el sindicato y las instituciones participantes contribuyen para su educación, esperan de los beneficiados lo mejor como profesionistas. En tanto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, destacó que esta es una celebración de todos, porque los problemas de cualquier sociedad solo se pueden resolver con la participación de todos, organizaciones civiles, sindicatos, fundaciones, estudiantes y gobierno, lo que se reflejó en el evento gracias a la Alianza CEP, Nacional Monte de Piedad, CENTE y Fundación Azteca, convencidos de que la mejor inversión es la educación. Finalmente, el presidente del Patronato Nacional Monte de Piedad, José Manuel del Barrio Molina, y el director general de Fundación Azteca, Antonio Domínguez, coincidieron en que este compromiso de las becas Generación Bicentenario es hasta el 2023, a cuyo fideicomiso se aportarán 346 millones de pesos, que además de asegurar un mejor futuro para miles de niños, contribuirán al desarrollo sostenible de nuestro país, generando un círculo virtuoso de ayuda. Edna Jaramillo, CENTE Noticias. Es todo por el momento, gracias por acompañarnos, soy Rodrigo Maynes, esto fue CENTE Noticias al instante, está usted informado. CENTE Noticias.